Bueno, ¿cómo se viven estas horas premias al día de la primavera? Bueno, muy contentos, con mucha ansiedad, obviamente, preparando todo seguramente para lo que esperemos sea un gran fin de semana, ¿no? Para nosotros, la fiesta de la primavera es, sin duda, el evento más importante que tenemos durante el año. No solo para Monte, para la región, me parece que es la fiesta más importante que tiene la región, ¿no? Por trascendencia, bueno, por movimiento, etcétera, donde Montehermoso es escenario de miles y miles de chicos, chicas, familias que vienen a encontrarse acá con amigos. Así que, bueno, muy felices, ultimando ya todos los detalles para que seguramente sea un gran fin de semana. Franco, ¿actividades en dónde? ¿En la playa, en la plaza? Bueno, en todos lados, ¿no? Sí, la verdad que estamos tratando de, año tras año, de que sea un fin de semana integral, ¿no? Con muchas actividades. La plaza parque, obviamente, como epicentro, donde va a estar el escenario principal, donde se va a estar presentando el sábado Roger King, que va a ser el plato fuerte, ¿no? De esta fiesta de la primavera, el domingo el plan de la mariposa. El viernes va a abrir una banda local, que es Fósforo y la MH, y Luz y Patané. Y después, obviamente, en esa misma plaza va a haber un patio gastronómico, obviamente, armado para que se pueda disfrutar a partir del viernes, durante todo el fin de semana. Va a haber un escenario secundario, donde tanto viernes, sábado como domingo, durante la tarde, se van a estar presentando bandas locales, bandas regionales, para que haya actividad cultural también, durante todo el día, los tres días. Además, va a estar el parador recreo, de la provincia de Buenos Aires también, en la plaza, actividades de género, de juventudes. La idea es que la plaza sea un poco el epicentro, pero además de eso, digamos, ¿no? Eventos deportivos, en el polideportivo, va a haber padel, va a haber básquet. Es decir que tenemos oferta, no solo para los chicos, para las chicas, para los jóvenes, sino también para toda la familia. Bueno, yo creo que una cosita por respecto a lo que habló de los recitales. Entonces, bueno, leía toda la información que mandan desde el área de prensa, y me llamó mucho la atención, cosa que me parece fantástica. Los horarios en que se presenta Raya King como plan mariposa, que lo bajaron, a las 19.30 son. Que no está buena la idea para que todo esté más tranquilo, ¿no? Sí, un poco la idea es esa, ¿no? A ver, anunciado 19.30, generalmente después... Sí, pero no son las 10 de la noche, digo, ¿no? Exacto, que se demora un poquito, pero sí, sobre todo, bueno, el sábado y sobre todo el domingo también. Claro. Nos parece importante lo del domingo. Sí, por la vuelta. Y la gente, exactamente, prenden la vuelta, nosotros queremos que sea no muy tarde, que lo hagan con tranquilidad, que todo llegue en horario. Entonces, también, digamos, tenemos en cuenta muchos factores y, bueno, decidimos anticiparlo un poco. Yo sé que sos el secretario de Turismo, pero la gente siempre se preocupa por sus hijos y por el tema seguridad y el tema de los controles. Sí, bueno, hemos trabajado mucho con el área de seguridad particularmente, con gobierno, con tránsito, seguridad articulado con policía, que van a trabajar en conjunto. Para nosotros, obviamente, la seguridad es sumamente importante, ¿no? Porque la familia deposita, digamos, la confianza, en este caso, en sus chicos aquí en Monte y nosotros es un valor que debemos cuidar mucho. Va a haber controles de alcoholemia, va a haber refuerzos policiales que van a estar llegando a Montermoso a partir del día jueves y viernes. Ya va a haber refuerzos policiales de control para tener el fin de semana, digamos, los recursos a disposición para tratar de que no suceda nada. Obviamente, la gente de tránsito y seguridad trabajando en conjunto con policía. Controles en el ingreso en el puesto 1, de ingreso a Montermoso también, para tener, digamos, el control de los que vayan ingresando a la ciudad. En realidad, hemos charlado mucho, venimos trabajando mucho durante el año para que, bueno, justamente esta nueva fiesta de la primavera, en la cuestión de seguridad, estemos a la altura y a disposición para que todo sea un fin de semana en paz y se pueda disfrutar. ¿Edades como más, no máximo, digo, cuál es el núcleo? Porque está bajando, van a caer más chiquitos a festejar la primavera, Monter. El público objetivo de primavera es cada vez más joven. Hoy nosotros estipulamos entre 14 y 16, 17 años, como gran mayoría. Después, obviamente, los más grandecitos que pueden llegar a venir solos. Lo bueno que tiene eso es que ese público joven, digamos, no puede venir solo. Que viene con los padres. Exactamente. Entonces vienen acompañados por sus familias y genera un evento, un fin de semana cada vez más familiar, ¿no? Y eso también está muy bueno. Por otro lado, nosotros viendo eso, la incorporación de artistas como Roger Keane, en este caso, que son para un público joven. El año pasado estuvo FMK. Que entendemos que, de alguna manera, son los grandes protagonistas, ¿no? Los chicos y las chicas de este fin de semana. Que lo hagan con su familia está buenísimo. Así que, bueno, es una buena idea que se viene dando y que ojalá que todos lo disfruten. Franco, gracias por estos minutos. Y que sea una fiesta en paz, ¿no? Que la gente vaya a disfrutar. Ojalá que sí. Que sea una fiesta en paz, ¿no? Recordemos eso. Monte Bahía, la región, es cerquita. Vengamos con cuidado, con precaución. Llegamos enseguida. La idea es encontrarnos o encontrarse aquí en la ciudad, disfrutar acá. Así que, bueno, la ida y el regreso, que sea en paz y que sea un gran fin de semana.